de la Corte Penal Internacional que investigue crímenes de lesa humanidad bajo el gobierno de Nicolás Maduro. El éxodo de millones de venezolanos es un indicador claro de la gravedad de la crisis en Venezuela y la situación parece continuar deteriorándose. Sin embargo, los venezolanos que han huido a otras partes del continente americano no pierden la esperanza en la reconstrucción de su país a través de su participación política en sus nuevas comunidades. En los Estados Unidos, y pese a las adversidades que enfrentan como exiliados, buscan la organización social y la representación política. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha crecido en los últimos años, pero aún no detenta algún cargo político en el país. El candidato independiente Rafael Pineiro aspira ahora a convertirse en representante del condado de Miami-Dade en Florida. Mira, lo importante es que empecemos a tener una representación política a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal incluso. Para mí me siento muy complacido y para mí es un gran orgullo poder ser esa voz que empiece a representar a una comunidad que sigue en crecimiento. El año pasado, 28 mil venezolanos solicitaron asilo en Estados Unidos, un aumento de casi el 400% en comparación con los últimos dos años, desde que comenzó el éxodo para escapar de la crisis económica, política y social tras dos décadas de socialismo. La ciudad de Doral o Doralzuela es una suerte de paraíso para muchos venezolanos en el exilio. Uno de cada cuatro habitantes de Doral procede de Venezuela. Algunos huyeron de la pobreza, otros de la situación política. Y hay quienes llevan décadas en Estados Unidos. Pese a sentirse integrados, le sigue preocupando la crisis en su país. Vamos a marcha, buscamos ayuda humanitaria, estamos presionando a los gobiernos desde el exilio para lograr sacar a esa gente de nuestro país y que nos devuelvan nuestro país, nuestro hermoso país. Es muy difícil, no pudimos desde adentro, desde nuestro país, es más difícil hacerlo desde afuera. El restaurante El Arepaso es el punto de encuentro de la comunidad y de Vépex, la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, que junto con otros grupos de presión intenta poner a Venezuela bien alto en la agenda política local y sumar más venezolanos para lograr su objetivo, el fin del régimen de Maduro. Nosotros hemos logrado que esta administración y otras administraciones volteen hacia el grave problema que hay en Venezuela y tomen acciones para detener ese problema. La comunidad venezolana ha venido creciendo en los Estados Unidos, pero el principal problema que enfrentamos en Venezuela lo tenemos también en los Estados Unidos, que es la falta de unión de la comunidad. Hace falta para lograr nuestro objetivo que la comunidad pueda organizarse mejor. Grupos de presión y aspirantes políticos hacen foco en los medios de comunicación que se centran en Venezuela. Estas emisoras se utilizan como plataformas para aumentar la participación electoral local y analizar la situación en el país sudamericano. Pero sumar votos en Doral no es fácil. Solo 5.000 venezolanos en el distrito pueden emitir su voto debido a que no son ciudadanos estadounidenses. Pineiro no ha logrado los votos suficientes para las elecciones de este año. Las metas de la comunidad en el exilio pueden parecer inalcanzables y aunque no movilicen a todos por igual, por algo se empieza. Hablemos un poco más sobre nuestra casa, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Esta es la encargada de gestionar la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, una red de comunicación educativa, cultural y científica para la coproducción, difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y multimedia dentro del marco de la cooperación iberoamericana, red nacida en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 1992. A finales de octubre, la ATEI celebrará su décima segunda Asamblea General Ordinaria con la presentación de interesantes iniciativas y propuestas, así como buscando acuerdos para fortalecer y avanzar la cooperación del sector en nuestra región. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que preside el director de Canal 44, Maestro Gabriel Torres, emitió la convocatoria para celebrar la décimo segunda Asamblea General Ordinaria los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Valencia, España. En esta asamblea, que se desarrollará en el aula magna del edificio histórico de la NAU de la Universitat de València, se presentará el estreno internacional del documental Revelant Blasco Ibáñez, producido por esta institución y dirigido por José Ángel Montiel, que narra los principales hechos y logros del escritor y político valenciano dentro de su contexto histórico y revela aspectos poco o nada conocidos de este personaje. Posteriormente, se llevará a cabo la conferencia Presentación de la Agencia Digital Iberoamericana a cargo de Enrique Bustamante. Además, durante esta asamblea se presentará un informe del presidente, Gabriel Torres Espinosa, así como un informe de resultados y nuevas propuestas para el noticiero científico y cultural iberoamericano que pasó de una a dos emisiones semanales en tan solo un año de transmisiones, aportando información de gran valor en temas científicos, culturales y tecnológicos generados en toda la región. Se presentará la propuesta y aprobación del Plan de Formación para el 2019 del Instituto de Capacitación Atei, la propuesta sobre la vinculación con el programa IB.TV y la aprobación de la nueva sede de Atei. En esta convocatoria a los socios de Atei, se invita al taller de coproducción previo a la asamblea para presentar proyectos nuevos o sumarse a proyectos en desarrollo, mientras que en la asamblea se hablará del estado actual de las coproducciones y nuevas propuestas. Señal informativa, Edgar Olivares González. En Perú, pese a la terrible sustracción ilícita del patrimonio del país a través de mafias, este mes, y tras 20 años de lucha legal, se celebró la llegada de una valiosa obra de arte precolombina. Perú es un país con una cultura milenaria que sufre año tras año tráfico ilegal de bienes culturales a nivel global. Sin embargo, desde 2004 y tras varios litigios y en algunos casos gracias a donaciones, el estado peruano ha logrado repatriar alrededor de 10 mil bienes culturales procedentes de países como Argentina, Australia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, los Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Entre las valiosas piezas se hallan unas 500 piezas de objetos arqueológicos de diferentes culturas, lienzos y telares. Un tesoro cultural que vuelve a casa. Perú logró repatriar esta máscara funeraria de oro del siglo VIII, restituida por Alemania tras un largo proceso judicial. El objeto había sido decomisado por la Interpol en 1999 en la ciudad alemana de Wiesbaden, pero recuperarlo llevó casi 20 años de proceso judicial en ese país. Esto es una muestra de que estamos recuperando nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia. La máscara es una pieza de la cultura precolombina sicán que se desarrolló en la costa norte de Perú entre los siglos VIII a XV. Según las autoridades peruanas, mucho patrimonio cultural e histórico del país está fuera de Perú y fue obtenido ilícitamente. En esta ocasión cerramos nuestra emisión hablando del mejor amigo del hombre. Y es que la inteligencia canina va más allá de poder seguir órdenes simples. Los perros son animales sociales capaces de responder a entrenamientos complejos. El adiestramiento canino es un conjunto de desarrollos teóricos y protocolos de trabajo que a través de diversos métodos busca el aprendizaje y ejecución de destrezas. ¿Sus motivaciones? Los perros son motivados por el afecto, la cohesión social y desarrollan a través de sus entrenamientos criterio, voluntad y empatía. La relación entre perros y humanos puede llegar a ser indispensable en la vida diaria y para ambos estas relaciones significan más que un deber. En el sur de la Ciudad de México, los lazarillos o perros guía se gradúan para ayudar día a día a personas con discapacidad visual. Ubicada al sur de la Ciudad de México, la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía es un lugar único en Latinoamérica, donde labradores y golden retrievers son candidatos para desempeñar una labor muy importante, ser lazarillos. Los canes graduados de esta institución reciben un entrenamiento especializado de varios años que los convierten en el complemento ideal para una persona con discapacidad visual. A 23 años de haber creado la Escuela Especializada, su fundadora, Silvia Lozada, continúa haciendo que este proyecto prospere cada día. Nuestra escuela fue creada con la finalidad de criar, educar, entrenar y otorgar perros guía a personas con discapacidad visual. Es un trabajo que venimos haciendo desde 1997, donde el perro vive en las perreras de la escuela y todos los días entrenadores se hacen cargo de llevarlos a la calle, a trabajar en diferentes rutas, mostrándoles los obstáculos y enseñándoles a desviarlos y sobre todo a utilizar el arnés, de manera que el perro sea guía de su entrenador y posteriormente de una persona ciega. Ante la falta de conocimiento y curiosidad de quienes los ven en la calle, los perros llevan en sus lomos letreros que indican su noble labor. Los lazarillos no son solo mascotas, son parte fundamental de las vidas de quienes no pueden ver, por lo tanto acariciarlos o darles de comer los distrae y entorpeza su misión. Efren, uno de los entrenadores, reconoce la labor titánica de estos animales en la Ciudad de México y comenta que un perro entrenado en esta ciudad puede ser guía sin problemas en cualquier parte del mundo. Sí, bueno, al estar entrenado en condiciones en las que hay una cantidad infinita de obstáculos, ruido, gente, una diversidad de estímulos, pues al pasar a otras ciudades donde a lo mejor existan las mismas condiciones o haya mejores condiciones, pues puede adaptarse con mucho más facilidad. Una vez asignado el CAN con su nuevo dueño y después de un proceso de adaptación, el binomio está completo, por lo que ahora serán inseparables uno del otro. Gerardo Bermúdez, quien fue beneficiado con Lancelot, un perro guía que lleva diez meses recorriendo la Ciudad de México con él, ha enfrentado obstáculos no solo físicos en las calles, sino también sociales, ya que México sigue en proceso de ser incluyente con personas discapacitadas. Sin embargo, su vida al lado de Lancelot ha cambiado radicalmente. Realmente ha sido un cambio inmenso en mi vida. He aprendido a depender de otro ser vivo. Fue muy complicado al principio porque el tener que depender de quizás otra persona es difícil. Pero imagínate depender de un perro. Digo, tu vida depende de un perro. Y el aprendizaje que yo he tenido con Lancelot es totalmente que no es un perro, es realmente una extremidad más mía. Él es mis ojos. Muchas personas, psicólogos quizás me dicen, no, tú tienes tus ojos y él tiene los suyos. Bueno, es que quizás no han visto lo que el perro hace por mí. La escuela no solo prepara lazarillos para México, sino también para Latinoamérica. Cuenta con 120 perros en todo el país y dos en Guatemala, aumentando así la demanda periódicamente, debido a su buen adiestramiento y su gran utilidad. El lema de la institución es, si eres capaz de mirar con el corazón, tú puedes ser la huella que ilumine el camino de personas ciegas, demostrando día con día que estos canes son dignos de admiración y respeto. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATE y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex y la Dochevele. Si quieren saber más, podemos estar en comunicación a través de la web en www.noticiasncc.com. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.